Ay, no está comadre, no nos piensa dar pan dulce Aunque sea una peperecha que se le caiga Y el café así solo Solo no me gusta Por lo menos a vos te han dado A mí aquí me tienen sentada, mira, esperando Como que soy, a ver qué Ay, no Y a mi tibio el café no me gusta Y no me lo dan bien caliente Ojalá que venga la Yarixa Y no me vaya a dejar aquí plantado Porque ya se tardó media hora Puta, pero Yo no tengo la culpa que en México ya no la quieran Nunca llegó a jamaje, pero está vergón Por culpa de agarré zumba, men Aquí anda puro coche bomba, men Ya partí el cable otra vez Siete días en zumba Mmm, amarilla Prestame esos ganchos para hacer unos días, cipota Está bien caliente el café Yo creo que le caigo mal a la comadre Porque siempre me lo de ir viendo Tráiganme una hojita, por favor Mmm, mamacita Me gustaría que fueras mi refrigeradora Para meterte los huevos Cosita